Les presentamos el Top 5 Record, con lo más destacado en las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, Pumas anunció este martes que su partido de la jornada 15 contra los Xolos de Tijuana se disputará el viernes 22 de abril a las 20 horas en el Estadio Olímpico Universitario. En el número 4, Manchester City se convirtió en el verdugo del Paris Saint-Germain y defendió el orgullo de Inglaterra, derrotando 1-0 en el partido de vuelta a los parisinos tras haber empatado 2-2 en el juego de ida. En el número 3, Real Madrid consiguió la remontada, venciendo este martes 3-0 al Wolfsburg para dejar el global a su favor 3-2 y acceder a las semifinales de la Champions League. En el número 2, la Federación Mexicana de Fútbol ya puso manos a la obra y pretende presentar un plan de cara a ser sede de la Copa del Mundo en 2026, el cual sería mostrado al presidente de la FIFA el próximo 12 y 13 de mayo durante el Congreso de FIFA que se realizará en nuestro país. De acuerdo con el ciclo mundialista que reparte sedes a todas las confederaciones, la organización del Mundial de 2026 le corresponde a la CONCACAF y tanto México como Estados Unidos han mostrado interés para ser sede. En el número 1, el Estadio Azteca con su actual remodelación será la piedra angular para que la Federación Mexicana de Fútbol luche por lo que sería la tercera Copa del Mundo en nuestro país, después de las justas en 1970 y 1986. El Coloso de Santa Úrsula continúa en vías de mostrar una nueva cara ante la afición y el orbe, y busca quedar como un estadio de primer mundo, de acuerdo con las exigencias. Esto fue el Top 5 Record.